Sus amigos, un dueto por aquí, señores, de esta tarde, con todo cariño para ustedes. ¡Vámonos! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo, inocente, muy confiado, te entregué en mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño, lo paraste con traiciones Me has dejado solo crueles, decepciones Pero anda ingrata Como pagas con tu así Perdóname ¿Dónde anda sincrona? ¿Dejándo la puerta abierta? El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera emborrar el pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Hace un año que yo tuve una ilusión Gracias, gracias